Soy el rey de la costa verde y esta madre se está inclinando. Ah pues bájate a la chingada. Ay que inteligente. Yo también lo puedo ver desde aquí abajo. Aguanta. Aguanta. Bate, estoy. No, no. ¿De qué hacer sería? Podríamos hacer la Casa Club de Tundre. No, 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 no. La Casa Club varía en la Casa Abandonada. Esa Casa Abandonada. ¿Vendría? a ver ahora si voy a ir si, 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 si ninguna de las mas poquitas me trae ahi quien sabe porque a la casa esta que esta ahí toda pinteracada y es la de jayos y ahora listo que que muera todo